7 de la mañana con 44 minutos. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil aquí en Buenos Días Perú. Hemos hecho un informe especial acerca de los, cerca de 2 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que en el Perú se ven obligados, entre comillas, a trabajar para apoyar a sus familias y en muchos casos abandonan los estudios por esta razón. Pero no todo está perdido. Hay, por ejemplo, un novedoso programa para erradicar la explotación laboral infantil que parece estar rindiendo buenos frutos en recuperar a estos niños para las aulas. Canta el cielo con la esperanza de que desde allí sus padres lo puedan ver. Benito es el ejemplo de la oportunidad frente a la adversidad, caracterizada por los obstáculos que le tocó vivir desde muy temprana edad. A los 11 años se vio obligado a trabajar. Gracias a una beca del programa Apro Niño, Benito estudia ingeniería topográfica en la Universidad Nacional del Altiplano, a donde ingresó en el primer puesto de su especialidad, trabajando sólo los fines de semana. Ahora, sus metas son tan grandes como el cielo que lo cobija. El anhelo que yo tengo personalmente es ser alcalde de mi región, porque me he visto a una realidad bien cruda que es inlatente en la ciudad de Puno. El trabajo infantil, la desnutrición crónica, muchos otros factores que son más importantes. Y sin embargo, voy a decir con mucha pena que muchas veces no se hace nada. Al perder a su madre y padre, pudo ser presa fácil de la delincuencia y de las drogas, pero decidió convertirse en cabeza de familia y sacar adelante a sus hermanos. Papá, mamá Agustina, tenme valor para aceptar todo y seguir adelante, ¿no? Porque eso es lo que ustedes han querido y lo voy a hacer. La promesa es que voy a hacer lo que ustedes han querido y no porque ustedes lo quisieron, sino porque de mi parte y voy a lograr todos mis sueños que tengo en mente. Atapiada con prendas multicolores, la dulce melódica del folclor, como se hace llamar Gavis del Pilar Choque, es una joven que en las letras de sus canciones refleja la cruda realidad que le tocó vivir. Sin embargo, está por terminar su carrera farmacéutica, sueña con su propio negocio y en el canto también espera llegar a conseguir el éxito. Siempre me ha gustado cantar desde pequeña y acabé mis estudios primarios y luego me vine a la ciudad a estudiar mis estudios secundarios. La meta que yo siempre tenía es ser profesional, tanto en el canto y tener una carrera profesional. En Puno hay más de 3.800 niños que como Benito y Gavis pueden tener también su propia historia de éxito gracias a un programa de la Fundación Telefónica que busca erradicar la explotación laboral infantil, acercándolos más a las aulas. Es sensible y también proactiva a generar estrategias para que los estudiantes que albergan en sus instituciones educativas tengan las posibilidades de mejorar sus aprendizajes y que sobre todo se sientan ciudadanos con derechos y que tengan, se sientan con una visión de futuro. Fuimos a visitar a Eulalia. La encontramos haciendo las tareas de la escuela con su niño que de grande sueña con ser ingeniero. Ella es artesana tejedora, pero su trabajo no era bien remunerado, por lo que sus hijos tenían que aportar a la olla. Ahora es una de las madres líderes del programa que con sus chompas tejidas a mano sacó de la calle a sus hijos para que se dediquen al estudio. Nuestros hijos ya no deben trabajar, ¿no? Y diría de que las madres de familia, ¿no? Están trabajando sus hijos, que ya no dejen de trabajar, que ya no le den trabajo a los niños, que ya no trabajen. Trabajemos los madres de familia, los padres, para que nuestros hijos que estudien, que no se queden así como nosotros nos hemos quedado. Jocelyn y Jorge son dos muchachos que han reducido sus horas de trabajo a los fines de semana para dedicarse al estudio. Ella quisiera ser abogada o contadora, mientras tanto ayuda a su hermana en su puesto en el mercado. Y Jorge anhela ser ingeniero civil, pero por el momento cobra el pasaje en esta compra. Según UNICEF, en el mundo hay 158 millones de niños y niñas de entre 5 y 14 años que trabajan. Y solo en el Perú la cifra supera los 2 millones, número escalofriante que refleja una cruda realidad que le arrebata a los menores la posibilidad de crecer y estudiar para salir de la pobreza y la ignorancia.